Hoy en 6, 7, 8, el debate sobre medio ambiente. Lo que yo escuché en ese medio, decir, acá están los camiones que transportan cianuro para la mina bajo la lumbrera. Pobladores de Tinogasta mantienen el corte selectivo, no están dispuestos a dejar pasar los camiones que lleven insumos, cianuro. Estos son los camiones que llevan el cianuro, el cianuro. Nos hubiera gustado muchísimo que esta persona que emitía estos conceptos se hubiera tomado el trabajo de ir a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental, donde están a disposición de cualquier ciudadano, repito, los informes de impacto ambiental. Porque de esa manera sabría que minera la lumbrera no utiliza en ningún momento de la producción minera cianuro. Nos visitan la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, el vice de Almacio Mera y el autor de un excelente editorial, Hernán Brienza. Nuevas pruebas de la campaña sucia de Macri y Durán Barba. Algunas personas dicen que la única forma de acabar con los piquetes es elegir asignos para que los controle con la ayuda de Moyano. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Marque uno. No, no estoy de acuerdo. Marque dos. Bajar el nivel de agresión. Venimos pidiendo que baje el nivel de agresión. Querido vecino, te estamos llamando de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano para invitarte este 29 de abril a celebrar el Día Internacional del Trabajador en la 9 de julio. Te esperamos, Daniel Filmus y Hugo Moyano. Juga limpio. Bolsa Ailes. Gobierno de la ciudad. Mañana viene Daniel Filmus. ¡Qué semanita, tanqueta! Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto, casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi, bailando, me di cuenta de tanto. El gran diario inglés. Alguien que estuvo en Malvinas volvió ayer, si no me equivoco, estuve haciendo notas para el diario Clarín y es Natalia Nieves Quimbiat. ¿Qué piensan los malvinenses que te dijeron que pudiste hablar respecto al recrudecimiento de este conflicto, no? ¿Qué es lo que dicen ellos? La política esta de endurecimiento, a ellos en su corazón los perdimos para siempre. Hay mucha mala onda contra los argentinos. No me importa que le caiga mal cuando lo que reclamas es una soberanía que justamente es nuestra. A mí, bueno, si se ofende, se ofende. ¿Qué voy a hacer? La discusión que estamos teniendo tiene que ver con esto. Es obvio que Londres no va a querer. Eso no quiere decir que les corresponda. ¿Pero por qué me colocás a mí en el lugar que dice que no le corresponde? Yo no te coloco en ningún lugar, te estoy contando en base a lo que vos estás diciendo. Entonces igualmente lo que querés decir es que yo soy funcional. No te quiero decir nada, Natalia. No te quiero decir que estás paranoica porque no yo no te estoy diciendo nada. La Nación Inglesa. Nuevo triste capítulo. Pero es sorprendente el título grande en La Nación de hoy, en la penúltima página, es ¿Son realmente nuestras las Malvinas? Esta nota con el mano de los ingleses es una preciosura. Imaginen que soy un locutor inglés que está leyendo lo que el diario La Nación señala. Que la Argentina tiene sobre Malvinas derechos legítimos para egrimirlos en una mesa de negociaciones con Gran Bretaña, pero no son derechos absolutos e incuestionables. Se basan en premisas no compartidas por todos. Las primeras se expresan en un mapa de la Argentina. Lo hemos dibujado tantas veces en la escuela que terminamos por creer que era la realidad. O sea que las Malvinas son argentinas de tanto dibujarlas como que son argentinas. El facha versus el facho. Pocos recuerdan que se llama Adrián, en realidad su sobrenombre es el facha, el apellido es Martel. ¿Es tu verdadero apellido? ¿Facha? Me pone contento que hayas recordado mi nombre, porque en los últimos tiempos no me llamaban ni Adrián Martel, ni Adrián Facha Martel. Para vos soy un reconocido y famoso cocainómano. Yo nunca dije eso. Sí, si querés te traigo la grabación, lo dijiste. Ah, pero para no mencionarte a vos. No, no, es que para no mencionarte a vos. Porque no sabía ser a vos. Eso es matar a alguien en vida. Cuando me refiero a vos yo digo Chiche Hellu, no digo un reconocido informante del proceso o trabajador del proceso que me trae a la mirada militar. No he sido trabajador del proceso, así que sería una falsedad. Pero yo nunca lo dije, así que cuando te refieras a mí, si querés hablar de cocainómano, en todo caso decís ex-cocainómano. La grave crisis europea. España, falsas promesas y más ajuste. Twitter o... Partido Popular, 14 de septiembre de 2011. El Partido Popular no pretende abaratar el despido, sino promover que el contrato indefinido sea la regla general. Diario La Capital, 11 de febrero de 2012. Rajoy impone a España una reforma laboral que abarata el despido. Te propone un opciones múltiples 6-7-8. Este encolumnamiento denota azar, subconsciente juguetón o resignada aceptación. En cambio nosotros seguimos teniendo 6-7-8 partidos. 6-7-8 partidos. ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte. ¡Suerte igual te vi! Me cayó la ficha de quiesos. Suerte es amiga de la acción.